El desarrollo en el sector industrial e infraestructura genera un panorama prometedor para el futuro. Por ello, las empresas buscan crecer y expandirse, originando nuevas oportunidades que aporten al crecimiento de México. Para el desarrollo de estos proyectos, deben existir también empresas con la capacidad de planear y construir los mismos. Es ahí donde entra Forta Ingeniería, empresa dedicada a ofrecer servicios integrales de ingeniería. La colaboración con sus clientes surge de la necesidad de construir inmuebles que cumplan con las características y requerimientos de funcionalidad para toda clase de proyectos. Forta Ingeniería gana la confianza elaborando desde los estudios preliminares tales como topografía y mecánica de suelos, hasta el proyecto ejecutivo que contempla, el proyecto arquitectónico, estructural e instalaciones, y finalmente, construyendo la obra. Consideramos que la seguridad es muy importante en cualquier proceso, por lo que Forta Ingeniería tiene el compromiso de ejecutar actividades y procesos de seguridad e higiene para el desarrollo de sus proyectos, con la finalidad de proteger la integridad física de las personas y las instalaciones. Con más de 2 millones de metros cuadrados diseñados y más de 20 años de experiencia, en Forta Ingeniería nuestra misión es ser la empresa de servicios de ingeniería que genere más confianza en los clientes, a través de la calidad y atención de su gente en cada servicio. En Forta Ingeniería desarrollamos grandes proyectos para grandes empresas. Gracias por ver el video.